La génesis de este enredo judicial tiene nombre y apellido, Juan Guillermo Monsalve. Este hombre, que se encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, ha declarado que los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez habrían fundado el bloque metro de las autodefensas. Monsalve ha denunciado, además, amenazas contra su vida. Juan Guillermo Monsalve Pineda, nacido en Yarumal, Antioquia, el 7 de febrero de 1978, es hoy el testigo estelar en el caso que tiene bajo la lupa el senador Álvaro Uribe. El 16 de septiembre de 2011, este confeso paramilitar le contó al congresista Iván Cepeda detalles que salpicaron a la familia Uribe Vélez. Según el testigo, con ocasión de la remitida guerrillera en esa zona de Antioquia, la hacienda Guacharacas de los Uribe Vélez se convirtió en la cuna del bloque metro. Monsalve aseguró que todo eso le constaba porque fue trabajador de esa hacienda, tal como su padre, Óscar Monsalve, quien la administraba. Santiago, que era el que estaba ahí pendiente, y Álvaro Uribe, que era el que coordinaba lo que era militar. De acuerdo con su relato, Álvaro Uribe como gobernador de Antioquia habría respaldado esta organización ilegal. Se empieza a terminar, a hacer masacres, terminar lo que se había empezado, y ya se fue formando el grupo. El testigo, hoy pieza clave en la investigación formal contra el expresidente Uribe, incluso relató que el bloque metro muy pronto montó negocios de narcotráfico. Sus revelaciones del pasado, así como las últimas, en el sentido de que supuestos emisarios del senador Uribe lo buscaron para que se retractara, hoy protagonizan el escándalo judicial del año.